Y el otro dilemita que tengo, ¿no? Lolita La bobita de tu hija, lo sigo diciendo, te lo digo Canta hoy Voy o no voy, no voy, ¿no? Podría de sufrir Estoy podrida, ya no sufro por el canto Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Es un reality Pero, por Dios, qué pesados que son Con la fiesta clandestina que no fue Que les metimos la tapa en el orto a todo Porque no hay una puta foto, un puto video La chica dijo la verdad Son cosas que pasan Y, viste, gente grande Que comente ilícito Gente grande que hace pelotudeces Me la quieren educar a Lola ahí Pero, por favor, con la cantidad de cosas que han pasado Y las cosas que has dicho Entonces tengo miedo de ir y matar a alguien Entonces tengo miedo de ir y matar a alguien Y tampoco quiero que ella la pase para el orto Y que siga padeciendo A Lola la reto yo Ya está, ya pasó De repente era un amor Una niña buena, educada, de colegio inglés Sana, correcta Siempre aceptó las devoluciones Ya sea en el cantando y en el bailando con respeto Que tiembla un poquito Sí Pero, a lo Nacha ¡Dala, pendejo pelotudo! Trabajadora, ensaya Y ahora, porque dos mamortos Son dos resentidos Le tienen bronca Empezaron a sacarla de contexto A hacer la mierda A insultarla Se puede ser tan resentido La están buscando porque es mi hija Porque no soportan ver gente feliz Buena y cuidada Se equivocó con Nacha Le pidió perdón ¿Qué va a ir de rodillas a Luján? No se haga los caretas Si todo el mundo dice peores cosas Dijo tiembla cual Nacha No es que dijo Ojalá le agarre esto Y reviente y palme Chicos, por favor Acá vino Lola Te morís Hola Lola Tengo algo para confesarles ¿Qué? Tengo COVID ¡Ay, gato! ¡Qué chica boluda! Todos los días tiene una enfermedad No, estoy en pedo Me fumó un porro también ¡Qué pedazo de idiota, por Dios! Y una noche Fue a buscar a dos amigas Le agarró la cana ¡Punto! Declaró, no declaró Le tomaron los datos Volvió a la casa ¡Por Dios! ¡Tanto quilombo! ¿Por qué no miran para adentro? A Lola le educo yo Duden, dudes de eso Quiero que un día Pablo Montaña diga ¡No tengo COVID! O sea ¡Qué pedazo de idiota! Su propio COVID Así son ¿Ok? Como se me ganta la garopa Y dejen de criticarla Pues ustedes saben que es bueno Que es buena Una de las personitas Que llamó a las mamás De las amigas de Lola Le dijo Ay, me revienta Que la pendeja me cague Y se salga con la de ella No te cagó No se salió con la de ella No mintió No mintió Nunca tuvieron un hecho desafortunado En la vida ¿Hasta cuándo? Voy a tener que dar explicaciones ¿Hasta cuándo la van a putear Por esas pelotudes? Nunca nadie cumplió la cuarentena Están todos reunidos Están todos haciendo Todas las calles llenas de gente Y agarran a esta pelotuda Y la putean Tomás, vente Dijo de todo de milo Defiende a Cristianú Señor grande Que hace una fiesta ilegal Y cobra Y mirá que no te nada con Cristianú Déjenme romper las pelotas Era buscarla a Lola Porque les revienta Les da envidia No jode a nadie No se mete con nadie Le empiezan a pegar todos de la nada La chica no enca hizo nada Nos cortan los videos Sacan los vivos Sacan las frases de contexto Lola es un amor Y lo saben todos Dejen de romperme las pelotas Esto es lo que me pone loca ¿Qué es un tribunal de justicia? ¿Quiénes son para hacerle cuestionarios Y retar a Lola? Son todos vigilantes Esto es lo que me pone loca Que me rompan los huevos con mi hija Cuando no jode con nadie No es mediática No es quilombera No le interesa la llevada y la traída Está en la de ella Va a la facultad Ya castiñó La eligieron Y arranca un proyecto nuevo No me rompa los huevos ¿Ok? ¿Ok? Todos saben quién es Lola Y lo amorosa que es Y lo que me encanta Más que nada Es que se cuelguen de Lola Que me peguen a mí Que estén pendientes de lo que yo hago Que hagan treta para que lo levanten los portales ¡Qué patético! Mientras tanto Yo vivo Laburo La paso bomba Facturo Y me divierto ¡Y me divierto! ¡Y me divierto!